Y acá sigo, sigo cocinando, después que pasó el momento musical, es más, hablé con el señor que le falta el cabello y de ojos claros, que en mi familia es el permitido de mi esposa actual y de la anterior, fanática las dos de él, así que mi gran saludo. Les cuento qué es lo que estoy haciendo. Agarré cerdito, un carré de cerdo, lo corté en fetitas, calenté una sartén y lo sellé vuelta y vuelta. O sea, esta carnecita sigue estando adentro un poquitito cruda todavía. La gracia de este sellado es que tengamos este gustito, que es el gustito que se genera cuando las cosas tienen este tostadito. Si yo no le hubiera hecho esto y le hubiera echado de una a la olla, seguramente estaría rico igual, pero habría tenido un gusto un poco más hervido. Entonces, por un lado me sellé este carré de cerdo vuelta y vuelta, sin sal, sin nada. ¿Por qué no le puse sal? Porque no quiero que se desahue, que quede seco. Esta es una preparación que toda la sal va a ir acá al final. Después, en la olla mágica me puse cebollas, que las dejé quemar bastante las cebollitas, o sea, que lleguen al punto mismo en el que están casi negritas. ¿Por qué? Porque nos van a dejar todo el gustito dulce en esta preparación. En vez de obtenerlo con miel o agregándole algo dulce, lo voy a obtener con mis verduritas, que ya las tengo por acá todas prontas. Tengo dos naranjitas acá, que después van a pasar a ser el agregado de eso. Y después, en esta olla, que fue algo que en el estudio causó bastante conmoción, tengo unos brócolis que los estoy hirviendo con poquitita agua. Los arbolitos clásicos que en la película intensamente no le gustaban a la niña. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos brócolis? Un puré. Van a ver que es bien sencillito. Puré clásico, como si fuera el de papas, nada más que de brócolis. Rico, rico, sabroso. ¿Por qué no hice uno de papas? Porque nuestro plato va a ser un plato bastante gustoso y demás. Y yo quería que la guarnición compitiera un poco con el plato. Entonces me hice ese puré de brócolis. Y bueno, agradezco a quién. Al amigo William del Cántabro, que es el que me proporcionó esta carne tremenda, tremenda. Así que, si quieren conseguir carne rica, se van hasta la zona del Palacio Legislativo y aprovechan las ofertas de la Semana del Cántabro. Desde hoy y hasta el próximo martes, tenés estos precios de locos. Asado Premium, 260 al kilo. Carne picada especial, 240. Y como dice ahí en la pantalla, bola de lomo, 2.99. Pero aparte, se van hasta ahí y le piden a William, si quieren alguna cosita especial para el fin de semana, lo hablan con William. De hecho, yo cuando pedí esta carne, William me preparó esta carne, este carré. ¿Qué es el carré? Básicamente es la costillita de cerdo, la que viene con el huesito. Bueno, cuando le sacamos a esa costillita de cerdo del corazón, nos queda el carré de cerdo, que esto es lo que me mandó William. Agradezco también al amigo Donato, que es de la zona veste de Montevideo. Me envió las verduritas y estas naranjas que van a ser lo que nos van a dar gustito a nuestra preparación. Y a quién más agradezco, a los amigos del Sodimac, que son los que hacen posible todo el menage menor que tengo de cocina. Las pinzitas estas que estoy fascinado. O sea, si algo iría a Sodimac a comprarme, serían las pinzitas esas. Y tal cual dice el eslogan de Sodimac, casero, casero es mejor. Me sigo revolviendo por aquí mi preparación y le voy a dar fueguito. Lo que voy a hacer para acá es, primero, me voy a traer mi ollita del brócoli. Voy a dejar esta tapita por acá caliente. Y tengo manteca por aquí. Me voy a poner, me voy a buscar una cucharita de acá abajo. Me voy a poner un toquecito de manteca en nuestra ollita. Me voy con la mantequita por ahí. Dejo esto por aquí abajo. Puretera, bien sencillito. Presionamos, presionamos. Nos puede llegar a quedar un puré que sea un poco rústico. O sea, no se asusten. No estamos buscando un puré cremosito tal cual el de papas. ¿Por qué? Porque el brócoli en general, en la parte más verdecita, sí se va a aplastar. Pero los tronquitos tienen un poquitito más de resistencia que la otra parte. Presiono, presiono, presiono. Me hago este purécito de brócoli. Hay que acostumbrarse a cuando empezamos a hacer puré, salir de la papa y demás. ¿De qué más podemos hacer puré? Podría haber hervido porotos blancos y haber hecho un puré de porotos blancos. Podría haber hecho esto mismo en vez de con brócoli, con coliflor. Acostumbrémonos a romper un poco la forma clásica que tenemos de comer las verduras. Y nos vamos a encontrar con preparaciones nuevas y muy muy ricas. Mientras les he contado esto, ya terminé mi purécito. Que como verán quedó bastante cremosito por acá. Lo único que voy a hacer ahora es llevarlo un toquecito al fuego. Solamente para que no se enfríe para el momento que tenga la preparación. Y le voy a dar fuego a mis dos ollitas y sartenes. Vengo a la primera, vengo para acá. Plique para ahí. Me llevo mi purécito de papa, mi purécito de brócoli para ahí. Me traicionó el subconsciente. Me prendo el segundo fuego, me vengo para acá. Ya como les conté, me adelanté y me hice estos churrasquitos y los sellé. Ahora, ¿qué voy a hacer con los churrasquitos? Me los voy a poner en esta ollita mágica, así. La gracia un poco era no terminarlo de cocinar para que se terminen de cocinar en esta salsita en realidad que les va a quedar. ¿Por qué no les eché sal? De vuelta, lo reitero. Agregarle las carnes, en especial cuando está en la plancha, la sal de entrada hace que se desangren, que queden más sequitas. El cerdo es una carne que tiende a quedar bastante seca cuando uno la pasa de cocción. Me voy con este juguito para acá adentro, no lo vamos a desperdiciar. Me pongo esto por aquí abajo. Entonces, no es necesario agregarle la sal en ese inicio. Me revuelvo acá un toquecito, me vengo para acá para que se mezcle todo. Esto va a ser como si al plato, en vez de haberlo terminado a la plancha y haberle hecho una salsita por encima, bueno, lo voy a mezclar todo porque todos estos gustitos se van a entrar por aquí a combinar. Levanta un poquitito temperatura, me apago este de por aquí. ¿Qué es lo que tengo en esta copita? Bueno, el martes tenía cerveza, hoy me dio por el vino blanco, que también lo voy a agregar por aquí. ¿Para qué? Para despegar un poquitito el fondo de cocción y para que nuestra salsita tenga de vuelta un gustito. Y me voy con el budito blanco. Buditos lindos, si los hay, son esos. Me pongo por acá y ahora el ingrediente que va a ser lo que nos va a perfumar. No tengan miedo de agregar jugo de naranja. La preparación no va a quedar como con gusto literalmente de naranja. Pero le va a dar ese perfumito cítrico, inclusive por ejemplo, esta misma preparación, en vez de hacerla así, yo la podría haber hecho con unas postitas de pescado. Y también le hubiera agregado de naranja para que se encuentre con ese toquecito cítrico. Me echo el juguito de otra naranja, naranjas que estaban con mucho jugo. Y me voy con mi segunda naranjita por acá. De paso agradezco a la amiga Sandra de Ensebre que nos estuvimos conversando en estos días y que cabe la posibilidad de que antes de que termine el año terminemos con nuestro hornito acá para poder hacer pan. Juguito de naranja para adentro, prontito. Hago así. Voy a secar mis manitos en un segundito. Y revuelvo por aquí. Y tal cual como decía, agradezco a la amiga Sandra de Ensebre que es la que nos envió esta cocina divina de hierro y madera. Que es lo que obviamente hace que semana a semana podamos salir al aire. Me limpio mi cosito. Me voy a traer mi tapita por acá que la tengo a la vista. Mi tapita era de vidrio y por eso no la veía. Tapo esto por aquí. Lo vamos a dejar cocinar un minuto, minuto y medio. Básicamente para que levante temperatura, se evapore el alcohol del vinito y quede pronta nuestra preparación. A la vuelta le sirvo carré de cerdo hecha a la naranja con puré de brócoli. Y le voy a servir a Fito esto y vamos a ver qué le parece el plato del día de hoy. Hacé como quieras. Hacé como quieras. Estábamos recordando nuestras épocas en Paraguay. Recetas del Paraguay eran. Yerá. 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 Dirá sobre Yerá es una mala palabra en eso. Ah, pero Yerá es amigo. Es amigo. Y si no, Rojaijú, que es el te amo. Yerá. 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 Eso es amigo. Eso es amigo. Y Rojaijú es el te quiero dicho en guaraní. Ah, qué precioso. ¿Cómo Rojaijú? Rojaijú. Rojaijú. Rojaijú, Yerá, es te amo mi amigo. Sí, es como la puteada. Pero está, Rojaijú. Rojaijú. ¿Qué te va a decir? Ah, Rojaijú. Por la luna que te ve contra, me va a decir Rojaijú. A ver Rojaijú. A ver Rojaijú. Venimos con nuestro purecito. Mirá cómo quedó el brócoli. De esos arbolitos. Hermoso. Hermoso. Vamos a poner acá un toquecito más de purecito. Me vengo por aquí. Me apago mi fueguito. Voy a sacar esta tapita que está todo calentito. Clicky. Me le damos para acá. ¿Cómo guardás las tapas de las ollas en tu casa? ¿Sabes que tengo un problema con eso? ¿Sí? Sí. Tengo todo un lugar solamente para las tapas. Porque las tapas generalmente no están hechas para la cocina. Nada, para guardar. Para guardar. Y me vengo, mirá acá, con un churrasquito así. Ay, ay, ay. Un churrasquito ahí. Otro churrasquito así. Ay, señores, señores, no saben el olor. Y vamos a ponerle nuestra guarnición encima de la cebollita. Así el morrón. Ajá, ajá. Y ese es el juguito que vamos a usar ahora con el pancito. Y este es el juguito que... Dejálo ahí, dejálo ahí, eh. Que lo tire. No, no, no. ¿Eh? Ah, ¿le echaste la sal al final? Un poquitito. Ah. ¿Viste cómo se preocupan los técnicos? Se preocupan los técnicos. Un toquecito así de juguito por encima. Prontito. Y te va a hacer así. Dios nos tibre y nos guarda. Prontito nuestro platito de cerdo. Impresionante. ¿Cómo es el nombre? Cerdo. Escarré de cerdo al jugo de naranja. Y vamos a leer la receta, nos ponen por ahí. Solomillo de cerdo. En este caso, en vez de ser con solomillo, lo hicimos con un... Mirá, yo que sé que vos te gusta esto un poquito más, ¿sí? Ya te va a dar el gusto. Es solomillo de cerdo de la naranja o carré de cerdo acompañada de la naranja con puré de brócoli. Un lomo de cerdo, una cebolla, un morrón amarillo, cuatro naranjas, vino branco, un brócoli, 100 gramos de manteca y Fito para probar este plato. ¿Qué parece el plato? Fito, ¿querés que te... Viste que el pan nos quedó en la otra mesa. Vamos, papá. ¿Eh? ¿No importa? Yo me pego un pequecito hasta la otra mesa y me voy a coger el pan. Chiquilines, dado que Fito tiene la boca llena... No, no me dejan comer después de que tocan cimbre, me dijeron que se me acaba el recreo. ¿En serio? Sí, me dijeron, podés comer hasta que tocan cimbre. Cuando tocan cimbre ya no podés comer nada. Bueno. Sí, sí, es espectacular el plato de hoy. Muchas gracias. Roja de jufito. Roja de jufito. Y nos vemos la próxima semana. Por supuesto, esto te queda todo en la hueva. Queda todo en la hueva, exactamente. Qué maravilla. Señores, ahora vuelven a la vida normal hasta que nos vuelvan a ver. Espero que lo soporten, aguanten, resistan, volveremos. Muchísimas gracias. Un poquito más.